¿En qué consiste MoveTo? Alguien que me lo recuerde, ahora que estamos en esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar mi posición, primero en X y luego en Y, con la posición objetivo. Si la posición objetivo es mayor, tendré que poner velocidad 1. Si la posición objetivo es menor, tendré que poner velocidad menos 1. Si la posición objetivo es igual, velocidad 0. ¿Me falta algo? Porque eso lo hago para X y para Y, pero me falta un detalle más. ¿Qué me falta? A ver, cuando llegue al objetivo. ¿Qué tengo que hacer al llegar al objetivo? Modificar el estado y volverme a stand-by. De hecho, es más, si no me vuelvo a stand-by, no permitiré que podamos volver a pulsar la tecla y volver a pasar a MoveTo con un nuevo objetivo, porque tal como lo tengo ahora, MoveTo no es interrumpible. Es decir, yo mientras estoy en MoveTo me muevo hasta que llegue. Y cuando llegue, es cuando puedo aceptar otra pulsación para coger otro nuevo MoveTo. ¿Vale? De momento no he hecho nada, lo que sí que voy a comprobar es que no recuerdo, y esto estaría bien, que esto compile, ¿no? Igual, igual, igual viene bien que compile, ¿sí? Compila. También puede que venga bien que ejecute, o sea que convendrá probarlo, así que vamos a ver si ejecuta. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, tengo un personajillo que muevo con teclas, y mis entidades diréis, ¿por qué se mueven? Si están en stand-by, ¿no? Correcto. Stand-by no modifica las velocidades de las entidades, de modo que las entidades tienen la velocidad que yo le he dado al inicio del programa, que es lo que tengo puesto en los datos iniciales. Les tengo puesto una velocidad, como nada la modifica, en cada iteración el sistema físico actualiza con respecto a esa velocidad, de modo que se están moviendo. Y es el sistema físico también el que hace el rebote. Pero el sistema físico calcula la nueva posición, y si la nueva posición lo que hace es salirse de un borde, entonces vuelve a la posición anterior y cambia las velocidades para hacer el rebote. Es así de sencillo. ¿Sí? Y ahora mismo yo muevo mi personaje. Si pulso una tecla del espacio, de momento no pasa nada. Quizá debería pasar. Digo yo. ¿Vale? Lo que no sé... Voy a hacerme una pregunta. ¿Debería pasar algo si pulso ahora mismo? Porque yo aquí en el input, lo vais a ver, tengo aquí al final esto, este código, que como veis, con la tecla de espacio, es lo que hace. Primero meto en el aim x de mi jugador, lo que le meto es un cero, y lo cambio a uno si estoy en espacio pulsado. Aquí la tecla del espacio, compruebo si ha sido pulsada, si no es pulsada salto aquí, si es pulsada meto un uno. ¿Sí? ¿Debería esto producir que mis entidades hagan algo? No. Mis entidades están, y eso no os lo he enseñado, pero deberíamos verlo en el manager de entidades. Ah, no, esto es en el game donde se deciden, aquí. En el game tengo mis tres entidades, y como veis, al final tengo un parámetro en el que le pongo a mi primera entidad, que es el jugador, que no es DI, y a las demás les pongo que están en el stand-by. Con lo cual, teóricamente, están en estado stand-by, deben estar entrando en el código del estado stand-by. Deberían. Si entran en el código del estado stand-by, que es este, y yo pulso una tecla, esto de aquí no se producirá y entrarán aquí. Deberían cambiar al estado move. ¿Qué pasa? ¿Lo están haciendo? ¿Sí o no? ¿Funciona? Yo he pulsado espacio, y seguían moviéndose. ¿Están cambiando de estado? ¿Eh? No tengo nada en el código de move to. No tengo nada en el código de move to. ¿Qué debería pasar, pues? Nada. ¿No tendríamos que seguir pensando? Vale, eso es lo que tendríamos que seguir pensando. Aunque yo esté en un estado o en otro, ninguno de estos estados cambia la velocidad. Si no cambio la velocidad, las entidades siguen teniendo la misma velocidad. Yo solo estoy cambiando el estado, que es un valor de estado. Lo cual significa que se llama aquí arriba o se llama aquí abajo, pero ninguno de los dos cambia la velocidad. Si quiero comprobar si cambio de estado, es fácil. Puedo cambiar la velocidad de la entidad. Entonces, yo pongo aquí en la velocidad un cero. Y si funciona el cambio de estado, cuando yo pulse espacio, una entidad cambiará a move to. Sus velocidades pasarán a cero, se quedarán quietas. Y de momento el move to, como prueba de concepto, lo que hará es detenerlas. Este tipo de pruebas que yo hago es parte del diseño iterativo. Estoy creando cosas y hago la versión más sencilla del move to, que es que se queden quietas, para ver si cambio de estado y funciona. Si eso funciona, paso a otra cosa. Si no, no me planteo hacer más porque si no funciona ni el cambio de estado. Voy a pulsar espacio. No funciona. Entonces, no tiene sentido que me plantee implementar el move to. Tengo que ver qué pasa. ¿Por qué no se han parado las entidades? ¿No? No se paran. ¿Vale? ¿Cómo puedo comprobar qué está pasando? ¿O por dónde debería empezar? ¿Eh? Los datos, sí, pero ¿qué datos miro? Los de las velocidades de las entidades. Las velocidades yo creo que sin mirarlo, así a ojo diría que funcionan. El estado. ¿Vale? ¿Cómo miro eso? ¿Cómo busco eso en memoria? ¿Cómo sé dónde está? ¿Tengo un puntero? No, hay algo más fácil. El archivo map. En el archivo game map están todos los símbolos globales y su posición en memoria. De modo que si yo quiero ver el array de entidades, yo lo busco y no está. Y no está porque probablemente lo que ocurre es que no es un símbolo global. No lo he definido como global, no sale ahí. Entonces, necesitaría no haberme cargado el sublime, es lo que necesitaría. No va a ser ese probablemente, pero ahora lo vemos. ¿Qué es lo que se dice? Manager de entidades. Ahora mismo mi entity, que la define esta maravillosa superestructura que tengo definida, que no la voy a explicar ahora, pero que está aquí en componentes. Si os fijáis, el array solo tiene dos puntos, no tiene dos puntos, dos puntos, así que no es global. Lo voy a hacer temporalmente global y voy a compilar con la intención de sacar la posición de memoria. Ahora miro el map y ahora el array, entity array, como es global, ahora sí que me aparece 40c0. Así que puedo ir a la posición 40c0, ya no me hace falta que esto sea global, lo voy a poner como estaba. Voy a ejecutar. Y me voy a ir a 40c0, para ver lo que pasa. Vale, esto va a hacer falta una pequeña modificación. Para que veáis algo. Se ve, ¿no? Supongo que ahora sí que lo veis mejor que la última vez, ¿no? Las letras se ven bien y tal. Bien, voy a estirar de aquí y aquí posición 40c0. Este es mi array de entidades. Al inicio mi array de entidades tiene valores iniciales, todavía no he metido los valores de las entidades. Hay cero entidades, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Justo antes del array de entidades, ¿vale? Porque esto es 40c0, aquí es donde están los dos valores que dicen cero entidades y el puntero al final en 40c0, ¿vale? Si meto entidades, eso voy a ejecutar, a ver, aquí. Hago el game init, y después de hacer el game init, ya tengo mis entidades inicializadas. Tres entidades, ahora el vector de entidades apunta a 40e7, o sea, aquí. Y mis entidades tienen estos tres valores, si no mal me equivoco, que estos son los tres valores del player, que son los aim y el estado. Si me voy a la siguiente entidad, aquí tengo los aim a cero estado 1, que básicamente es el stand-by. Y ahora me voy a la siguiente, y aquí aims a cero estado 1, ¿sí? De momento los valores iniciales son aparentemente correctos. Yo ahora con esto debería ejecutar, pulso espacio, paro la ejecución, y me vuelvo aquí. Vamos a ver mis valores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El player, cero, ¿no? El siguiente, si os fijáis, son dos menos, con lo cual dos menos, el siguiente es aquí. ¿Qué pasa? Fijaos, dos, dieciséis, diecinueve veintiséis, dos, diecinueve veintiséis. ¿Y diecinueve veintiséis qué es? Posición del player, la tengo aquí. ¿Vale? Posición del player, velocidad del player, que es cero cero, y mis objetivos son, y mi estado está bien. Como y es que está gustando al jugador, el jugador sabe que está en nuevo cero, y suma un, pero lo que realmente hace es sumarle uno a los cero. ¿Cómo dices? No. Y x está apuntando al player. Y x, no, no está apuntando al player. De hecho, parece ser que los datos en memoria se han modificado correctamente. Es decir, yo ahora estoy en el estado dos, que es move to. Mis dos enemigos están en move to, y los dos tienen como posición objetivo la posición del jugador. Sin embargo, no están ejecutando move to, o por lo menos no lo parece. Porque sus velocidades, si yo cojo esto, las posiciones son lo primero, posición y velocidad del siguiente. Y si me voy aquí, esto es al final, esto es una dirección, posición, velocidad. Menos dos, y esto es menos tres o menos cuatro. ¿Sí? Son menos cuatro. No parece que sus velocidades hayan cambiado. ¿Por qué? ¿Se estará ejecutando move to? Si están en el estado move to, se debería ejecutar move to, ¿no? ¿Cómo puedo comprobar si se ejecuta move to? Poniendo un breakpoint. No, algo que reviente el programa es un poco muy drástico, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? A ver, chicos. La función sys.ai.moveTo, que es la que yo estoy usando para hacer el movimiento, está en 4296. ¿Vale? Vengo aquí al código y busco en el código 4296. Si os fijáis en el código 4296. Ahí es donde tengo mis dos movimientos de cero. Y, si os fijáis, eso ya dice algo. Esta es donde empieza. Yo podría poner el breakpoint. Y yo, viendo esto, creo que ya sé lo que pasa, pero lo vamos a ver ahora. Ahora, yo pongo el breakpoint, a continuación le doy a F9 para ejecutar, se me queda parado porque efectivamente está aquí y está ejecutando. Ya veréis que el PC está en 4296. Estoy ahí. He entrado en la función. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y, ¿qué es lo que estoy? ¿Qué dirección tiene? Y 40C0, ¿qué es? Es el inicio de la array de entidades, es decir, la posición del jugador. Y aquí, la entidad que yo quiero manejar es esta. 40CD. Porque me he equivocado, si lo veis, y he puesto II. En el fondo, tenías tú razón con lo que estabas diciendo, pero al revés. Es decir, yo tenía que haber puesto, para modificar la entidad que estoy procesando, IX. Y I es el jugador. Y X es la entidad que estoy procesando. Y eso, lo vamos a ver aquí. En el sistema de AI. Fijaos. He puesto MoveTo y alegremente he cambiado la velocidad de II. Pero, en el bucle de Update, os he enseñado que es IX lo que yo uso para ir iterando por las entidades. Y I es el que he usado temporalmente para referirme siempre al player. Así que aquí he cambiado la velocidad del player, no la de las entidades. Dime. Podría poner un comentario, pero como es un hack temporal, es algo que pretendo quitar. ¿Vale? De momento solo lo uso para tener algo con lo que señalizar el MoveTo a una posición. Luego debería de crear otras cosas que manejaran el MoveTo para que se muevan las cosas a un sitio. Esto solo es para probarlo. No, es literal que me he equivocado. Y de hecho es más, podéis saber por qué me he equivocado. He hecho copypaste. Correcto. Y sabéis lo que digo del copypaste, ¿verdad? Lo veis en directo. Y X. Tenéis que tener en cuenta que cuando me equivoco, hay veces que sí que lo hago a propósito con la intención de que veáis los errores, y hay otras veces que no, que me he equivocado y ya está. Que soy tan humano como todos vosotros. He puesto I y porque he copiado y pegado, y ni me he dado cuenta de que ponía I en vez de IX. Ya está. Vale. Esto funciona así. Equivocarse es así de fácil. Vamos allá. Ejecutamos. Me muevo. Pulso espacio. Y ahora sí. Ah, se paran las entidades. Ya toca. Ahora ya no se van a mover más porque ya nada les cambia la velocidad. Se han quedado así para siempre. Bueno, ya sabemos que esto funciona. Ahora sí, toca implementar el move to. Y esto lo tenemos que hacer entre todos. Así que, vamos a hacer un move to básico. Ya hemos hecho lo más básico que es saber que funciona. Y ya habéis visto lo importante que es hacer esto que hablamos de los videojuegos. De ir haciendo un diseño iterativo. Aquí igual. Mi funcionalidad move to es mover a un sitio. Pero yo he hecho una funcionalidad move to que simplemente para. ¿Para qué? Porque eso lo implemento en un momento y pruebo. Ahora ya sé que hay un cambio de estado. Ya sé que arriba el standby funciona. Ya sé que el espacio responde. Todo eso lo tengo controlado. Ahora ya puedo empezar a implementar el move to. Si hacéis lo contrario que es implemento todo el move to y luego ya veo si funciona. Imaginaos cuando empiezo a probar y no sé que fallaba lo anterior. Incremento la cantidad de cosas a buscar en mis errores. Así que hay que procurar cuando uno implementa. El ir poco a poco funcionalidad por funcionalidad. Y en vez de hacer la funcionalidad entera. Primero hago una versión reducida de la funcionalidad. Como esto que es muy reducido. Poner dos ceros en la velocidad. Pero me sirve para probar. ¿Vale? Vamos a ello. Hemos dicho. Tengo que comparar mi posición con la posición objetivo. Vamos a hacerlo solo para la X. Para empezar. Que se muevan solo en dirección X. Así que puedo dejar tranquilamente. Mi A0. ¿Cómo comparo? ¿Cómo comparo mi posición X con la posición X objetivo? Con Y no. Porque Y está apuntando al player. Y yo tengo mi posición X y la objetivo en mis propios datos. Acordaos. En el diagrama yo tengo X e Y objetivo. Y yo tengo X e Y posición mías. Están en mi propia estructura. No necesito acceder a los datos de nadie más para esto. Los tengo yo. ¿Qué hago? ¿Cómo los comparo? Por ejemplo. Dime cómo lo hago. ¿Qué no sabes restar? No sabes restar. Está en cuarto de carrera y no sabes restar, tío. Esto no pasa nada. No se lo diremos a nadie salvo a todos los que vean el vídeo. Bueno, vamos a ello. Para restar. ¿Alguien que haya restado en ensamblador? Vale, pero necesitamos los datos, ¿no? ¿Qué hago primero? Cargo en a una de las posiciones. ¿Cómo? Tengo que comparar mi X con la X objetivo. Tengo entidad X y entidad AI I'm X. A ver, igual que tengo entidad VI, que son constantes, recuerdo, para los desplazamientos sobre el principio de la entidad. Tengo entidad VI, tengo entidad X, es VX, que es mi posición en X. Y aquí tengo entidad, subrayado Inteligencia Artificial, subrayado Objetivo, Y y X. ¿Vale? X, porque estamos haciéndolo con la X. ¿Vale? Esto me carga la X objetivo en A. ¿Y ahora? Vamos a hacer esto. ¿Hemos retado como para tecla? Lo tenía un zoom, pero en algún momento has cambiado el objetivo y la igualdad a la jugada. Lo he hecho cuando hemos pulsado la tecla en Standby. En Standby es donde me ha apuntado mi X y mi objetivo que las he obtenido del jugador. Entonces yo ya las tengo. Ahora tengo que ir a mi X objetivo. Pero tienes que saber si es mayor o menor que la tuya. ¿Correcto? ¿Cómo puedo saber...? Vale, vamos a lo práctico. Todavía ninguno os habéis planteado la base de lo que estoy haciendo. Es, tengo que ver uno y otro. Y no vale de cualquier manera. ¿Cómo lo haríais en C? ¿Cómo lo haríais en C el comparar si la posición objetivo es mayor que la posición que tengo? A ver, repito. Quiero que me digáis código en C. No, no, no. Yo tengo dos posiciones. Objetivo y X. Objetivo X y X. Que son las dos que tengo, nada más. Objetivo menos X. No, no, no. ¿Cómo compararíais si una es mayor que otra? Objetivo mayor que X. Objetivo mayor que X. No es tan complicado, ¿no? Esto es lo que haríamos en C. Pero en ensamblador no se hacen las cosas así. En ensamblador lo que tenemos que pensar es en hacer matemáticas sobre el cero. Porque todo lo que se hace en ensamblador normalmente depende del cero. Momento, momento. Momento, antes de que digas. Quiero que veáis esto, que esto en realidad, esto que tenéis aquí, es una inequación. Como es una inequación, yo a esto le puedo hacer transformaciones matemáticas que hagan una comparación equivalente con el cero a un lado. ¿Sí? ¿Cómo dejo el cero a un lado en esta inequación? El mayor o igual no lo veo claro, ¿eh? Objetivo X menos X. Ojo. Mayor que cero. Si paso la X al otro lado pasa restando, ¿no? Y la desigualdad se mantiene porque no he multiplicado. ¿Sí? ¿Nos acordamos de inequaciones? ¿Sí? Con esto ya tengo lo que yo tendría que hacer para comparar con cero. ¿Vale? Para saber si el objetivo X es mayor que X, yo hago esta resta, y si lo que sale es mayor de cero, efectivamente este es mayor que este. ¿Sí? Y comparar con algo, si es mayor que cero o no, sí es más fácil. Y eso sí lo puedo hacer. Porque cuando hago una resta, si yo hago esta operación, esta operación, si sale cero, activará el flag cero. Si sale mayor de cero, no activará el flag de acarreo. Y si sale menor de cero, es decir, si esto saliera que es negativo, que no es mayor que cero, sino que esto es menor, en realidad, activaría el carry. ¿Vale? Esas son las tres posibilidades. Que de cero, mayor de cero, que es lo que estoy comprobando, no habría flag carry. Menor de cero, habría flag carry. Ya está. Cojo mi operación escrita en c, la transformo matemáticamente, la hago en ensamblador con operaciones. Ahora, vamos a hacer eso. Tengo que coger el objetivo, que es lo justo lo que he metido en A. Y le tengo que restar X. ¿Cómo le resto la X? ¿Sub? ¿Qué? ¿Sub A? No, en A. En A tengo la X objetivo. Meto en A el objetivo, resto la X. ¿Sí? Es la operación de arriba. Cojo en A el objetivo y a A le resto la X. ¿Ya está? Posibilidades. Vale. Aquí, A igual a... Voy a ponerlo aquí así. OVJX menos X. ¿Sí? Aclara la operación. Posibilidades. Que esta resta haya dado efectivamente mayor que 0. Con lo cual en A quedará un valor positivo. Si en A queda un valor positivo, no hay acarreo porque no habrá desbordado. Imaginemos, yo cojo y hago 6 menos 4, queda 2, no ha producido nada. Pero si hubiera hecho 6 menos 7, quedaría menos 1 y por tanto el número resultante produce acarreo porque tiene infinitos unos en el signo. ¿Vale? Porque desbordaría. Entonces, si hago 6 menos 4 y efectivamente es mayor que 0, el flash carry no estará activado. O sea, no carry se produce si eso es mayor que 0. ¿Sí? Cuando eso es mayor que 0, me tengo que mover a la derecha. Entonces, salto, si no hay acarreo, a objetivo X greater. Y aquí es if OVJX menos X mayor que 0, OVJX greater. ¿Sí? Dime. En el caso de que no es el principio, ya es como el objeto de una misma posición, ¿qué tendría que hacer? Pues probar, por ejemplo, tendría que saber, por ejemplo, la relación de OVJX, o sea, objetivo 0, objetivo X más X, el flash carry 0. Si volver a comparar, le das la vuelta atrás, X, el flash carry 0, el flash carry 0, el flash carry 0. No adelantes. Quiero decir, lo de comparar si ya he llegado al objetivo o no lo hacemos después. Vamos a terminar con esto. Es decir, si mezclamos una parte con la otra no vamos a entender ninguna. Está bien, está bien, pero eso después. Vamos primero a terminar esto. Hasta aquí, ¿quién no ha entendido lo que estoy haciendo ahora? Dime. ¿No has entendido por qué uso el carry? Vale, voy a poner dos etiquetas y hablamos. Uso el carry, a ver, uso el carry porque es el flag que se va a activar en los dos casos de mayor o menor. Cuando yo hago una resta, tienes el flag cero si las dos cosas que resto son iguales porque producen cero. Si yo resto algo y lo que me queda es positivo, es decir, yo cojo dos números positivos, al restarlo me queda uno positivo, quiere decir que el primero era mayor que el segundo, lo que he restado era mayor. ¿Vale? Tenía seis, el resto cuatro, seis es mayor que cuatro, me queda positiva la resta. Luego el primero es mayor que el segundo, ¿sí? Al hacer esa resta como el valor que queda es positivo, los bits superiores eran cero en los dos y siguen siendo cero. Por tanto, el flag carry no se activa. Mientras que si yo tengo un seis y le resto ocho, al restarle ocho va a dar menos dos, lo cual significa que todos los bits que estaban a la izquierda que eran ceros, al hacer la resta se convierten en unos, desbordando y produciendo acarreo. Lo cual significa que el carry me permite detectar cuando la resta se ha mantenido en positivo y cuando ha producido negativo. ¿Sí? No hay carry, sería cero. ¿Vale? Se puede usar el flag positivo o negativo, ¿vale? Que también están, pero no con la instrucción JR. Tienes que usar JP. Y JP es a dirección de memoria absoluta, con lo cual son tres bytes a la instrucción en vez de dos. Así que si tengo opción de usar el carry, es mejor. Si no, puedo usar positivo o negativo, evidentemente, pero tiene un coste. ¿Vale? Dime. Correcto, pero por eso tengo dos casos. Tengo un caso en el que es mayor, que ya lo tengo identificado, y en el otro es cero o menor. Por eso he puesto not greater. Porque no he puesto lesser, no es menor. ¿Vale? Podría haber puesto lesser or equal, pero vamos, not greater. Es lo mismo. ¿Sí? Ahora ya, cuando es mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Mi dirección objetivo, hemos detectado que es mayor que mi posición actual. ¿Qué hago? Pongo la velocidad en uno, ¿no? Velocidad en uno. Tengo que ir hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, en este caso de aquí, puede que ya haya llegado a mi objetivo, o puede que mi objetivo sea menor. ¿Cómo lo distingo? ¿Cómo lo distingo? A ver, una cosa importante. Si yo he entrado aquí, cuando he hecho la resta, esto me cambia los flags, que es lo que yo compruebo con JR. ¿Cuando llego aquí, los flags han cambiado? No, puedo seguir haciendo JR comprobando otros flags. No tengo que repetir la operación. Porque los flags se han modificado aquí y aquí se mantienen. Entonces, puedo ahora mirar si es cero para distinguir el caso de cero o de menor. ¿Vale? Entonces, puedo hacer JR si cero. Y si es cero, ¿a dónde voy? JR si cero a... Por ejemplo, he llegado, ¿no? Cero es que efectivamente mi x objetivo y mi x actual son iguales. Al hacer la resta sale cero, son iguales. Ya he llegado. Eso sería ahí. Y si no, aquí ya sí que es... Ponerle S. ¿Eh? Ahora es menor. ¿Qué hago cuando es menor? Le pongo un menos uno. ¿Vale? Menos uno. Me falta poner arrive, ¿no? Sí. ¿Qué... ¿Qué tengo que hacer cuando he llegado? Cambiar el estado. Cuando he llegado, cambio el estado. No, porque de momento estoy haciendo mi funcionalidad solo para la x. ¿Vale? Hemos dicho que hacemos una primera versión que solo va en x, porque en y es lo mismo, solo que tengo que comprobar las y es. ¿Vale? ¿Qué hago cuando he llegado? Es verdad. Había llamado así. Tienes razón. ¿Qué es lo que hago cuando he llegado? Cambiar el estado. ¿Y qué pongo? ¿Me hace falta poner el objetivo a cero? Vale. Como no he activado el autocompletar... Autocompletar... A ver... A ver... Setings... El autocompletar a veces viene bien. ¿Cómo he copiado el vídeo? He hecho copi-paste, sí. Cuidado, no se lo digáis a nadie. Vale. A ver si esto me activa el autocompletar. Vale, parece que pasa de mí el autocompletar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, voy a irme a buscar los estados, que no los recuerdo. Aquí. Tengo que poner stand-by. Entity-i, stand-by. ¿Sí? Meto en mi estado un stand-by si he llegado aquí. ¿Está todo? ¿He terminado? No, no, no. No, no, no. Tiene forma en la velocidad. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien. Ahí hay alguien que se ha dado cuenta de un fallo importante. Evidentemente, solo con poner el estado tampoco, porque si yo tengo antes la velocidad a uno o a menos uno, si no la pongo aquí a cero, seguirá siendo la velocidad a lo que estuviera. Así que, además de cambiar el estado, tendría que poner mi velocidad a cero, que lo que he comprobado es que estoy en la misma posición, pero la velocidad la sigo llevando. Pero claro, aquí, lo que decíais por ahí detrás es muy sencillo, ¿qué pasa si resulta que me sale que es menor? Que yo hago la comparación y el objetivo es menor que x. Vengo aquí, ¿no? ¿Y qué ejecuto? Ejecuto, pongo un menos uno, pongo un uno, pongo un cero, cambio el estado. Me faltan cosas, ¿no? Bueno, me falta esto, y entonces, en estos casos... ¿Sí, no? Dime. Cuando la resta da cero, no da acarreo. Muy bien. Me gusta que prestéis atención. Yo hago la resta. ¿Sí? La resta, digo, no da acarreo, entonces es que es mayor. Error. Todos lo hemos asumido como tal cual, que esto era no acarreo, mayor. Acarreo, menor o igual. No. El no acarreo se produce cuando la resta da positivo o cuando da cero. El acarreo solo se produce cuando da negativo. Hemos hecho todo el if mal. Muy bien. Así me gusta. Gente que presta atención en clase. Bien. Bueno, ¿cómo corregimos? ¿Él? ¿Puedo poner en el JR que compra las dos cosas? No. Un JR que compra las dos cosas no es una instrucción del procesador, no existe. Recordemos que esto no es un lenguaje. Estos son instrucciones de código máquina que están limitadas y que simplemente las ponemos con un lémónico para que sea más fácil de leer. Pasando de la comprobación del flag cero a greater. Pasando de la comprobación del flag cero a greater. Es decir, quieres decir, me llevo esto aquí. ¿No? Es una opción. Porque claro, greater, ahora lo tendré que llamar greater or equal. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Podría comprobar primero el cero, sería otra opción. O plantearlo al revés. Si tienes algo acá arriba, plantearía que te da la opción. Plantearlo al revés. Todas son opciones válidas. Solo hay una que me interesa hablar de ella por una razón importante a la que no prestamos atención a la hora de programar. Y es una de las fuentes mayores de optimización que deberíamos de tener en cuenta no solo en Amstrad, sino en general también en PC. De estas tres condiciones, mayor, menor o igual, ¿cuál es más probable que se dé? Eso es correcto. ¿Mayor o menor? Bueno, lo menos probable es que cuando yo tengo un objetivo esté en mi misma X. Porque eso, solo hay una X que lo cumple, mientras que todas las demás no lo cumplen. Es decir, que sea cero la resta es lo menos probable. Por lo tanto, comprobar lo menos probable lo primero no es óptimo. Porque la mayoría de las veces va a fallar. Siempre que hagamos esto, de búsquedas condicionales y demás, esto es un test mental de, tengo varias cosas que comprobar. ¿Qué es lo que va a suceder con más frecuencia? Eso lo compruebo lo primero. Y ya, como descarto el caso más frecuente, optimizo mucho. Porque puedo hacer que la mayoría de las veces haga el salto óptimo. Que es ir a lo que ocurre con más frecuencia. Aquí lo que ocurre con más frecuencia es mayor o menor. No cero. Por lo tanto, uno de los dos es el que tengo que testear primero, mayor o menor. Pero no el cero. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, siguiendo eso, yo no voy a hacer la comprobación de cero primero, aunque es igualmente válido. Pero no es óptimo. Hago esto, y esto me llevaría, en vez de a greater, ahora esto lo tengo que cambiar. Y hacer greater por equal. ¿Vale? Y así queda mejor. Y este, ahora va a ser lesser. Con lo cual, esto ya aquí no va, va aquí. Ahora tengo greater or equal, y ahora tendré que comprobar si es equal. ¿Sí? Si es equal, he llegado. Y si no, hago esto. ¿Sí? Revisadlo bien. Primero, para ver si lo entendéis. Segundo, para ver si volvéis a encontrar más fallos. Y ya habéis visto la cantidad de fallos en lo primero que había hecho, que parecía que ya lo teníamos hecho. Y es muy probable que sigan habiendo fallos, porque esto luego lo probamos y la mayoría de las veces no rula. Y hay que depurar. Dime. No sé si será más difícil, pero comprobar primero si es menor, porque como el flash carry va a ser el menos uno, si haces el salto, ya te acabas. Si haces el salto relativo ahí, pasas y pasas, pasas y pasas, te lo cubre menos, porque si haces el... Si comprobas que el flash carry es 1, pasas y pasas a saltar. Y si no es 1, sería mayor o 0. Estás pensando de una manera más o menos correcta, ¿vale? Es decir, aquí, aunque yo he hecho la comprobación de algo que es de lo más común al principio, tengo un problema. En un caso, hago y salto en div y tengo un salto más. En otro caso, me vengo aquí y hago doble comprobación. Si yo tuviera un caso más común que lo primero que hace es saltar a la parte final y ya no hace más saltos ni nada, eso iría más rápido. Se pueden buscar formas de reordenar esto para conseguir cosas como esa. No nos vamos a meter en tanto, vamos a empezar porque funcione, ¿vale? Pero es una forma adecuada de pensar. Ahora, primero, lo más importante era que tuvierais en cuenta el tema de la frecuencia, porque eso está en todas partes. Eso no es solo una cuestión de ensamblador, eso es en cualquier lenguaje y de cualquier manera. Es, si empezáis por comprobarlo más frecuente, obtendréis una respuesta directa en la mayoría de los casos. Y eso siempre en cualquier lenguaje. La frecuencia es una de las cosas que más optimizan. Ahora, lo otro es más circunstancial, también se puede hacer. Vamos al tema. ¿Lo veis bien? ¿Lo probamos? ¿Sí? Vamos a ello. Vamos a ver si rula. Compilar, compila. O ensambla, según veamos. Están mis entidades ahí moviéndose alegremente. Y cuando yo pulse espacio tendrán que pasar a MoveTo. Y al pasar a MoveTo deberían no moverse más en Y. Y ir hacia mi X, hacia donde yo esté. ¿Sí? Vamos a verlo. ¿Eh? Funciona. Pero técnicamente cuando han llegado ahí, deberían haber cambiado de estado y deberían estar en stand-by. Lo podría comprobar en la memoria, pero en vez de entretenerme, lo que voy a hacer es cambiarme de posición y darle otra vez al espacio. Si están en stand-by, volverán a hacer MoveTo hacia mi posición. Funciona, no está mal. Lo hemos hecho entre todos y ha funcionado a la primera. Maravilloso. Me parece genial. De hecho, creo que es un récord en clase que hagamos una cosa como esta y funciona a la primera. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer la Y, ¿no? ¿No? ¿No hacemos la Y? Dime. A ver, bajad un momento el volumen que si no, no le oigo. En este caso, realmente lo que estamos haciendo ahora mismo es solamente un I, entonces, volviéndolo, yo entiendo que es la NDIX, que es la que se carga solamente de la E. En lugar de poner Y, en lugar de poner Y, en DIV, 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 poner red directamente a que estaría en DIV. Muy bien. Tu pregunta es, aquí estamos saltando aquí abajo, que esto es lo único que hace red. ¿Vale? O sea, estos que van al NDIX, en realidad saltan aquí para única y exclusivamente hacer red. Y, de hecho, si lo pensamos, JR en DIV, son dos bytes, es 18 más la distancia al en DIV, ¿no? Son dos bytes. Red es C9, es un byte. Saltar aquí abajo para solamente hacer red no es muy útil cuando yo podría directamente hacer red. Aquí. Si mi función solo hace esto y no hace más nada, aquí es muy cómodo poner directamente red y perfecto, porque es que es lo mismo. O sea, saltar aquí para hacer red y hacer red aquí es igual. Y, de hecho, hacer red ahí es más óptimo. Porque, en lugar de hacer la ejecución del JR, que son dos bytes, más la del red, que es otro, que son tres, me quedarían uno solo, que es el red. ¿Vale? Sería más rápido poner reds, pero vamos a hacer más en esta función. Dime. ¿El tercer objeto sería, en el ESR, en el ESR, para quitar el forza del RENDIV y poner el red? En los dos JR en DIV. Estos dos JR en DIV sustituirlos por dos reds. Y ya me sobra el NDIV. El red del final sí que lo necesito para cuando entre aquí. Ya está. Porque mi función no haría más nada. Si mi función hace algo más, sí, porque cuando haga JR en DIV tengo que continuar ejecutando. Pero ahora solo hay red. ¿Vale? Correcto. Vamos a hacer la I, ¿no? ¿Qué tal si hago la I muy rápido? Esto, esto es feo. Warning, warning. Feo, feo. Feo, feo. Yepa. Creo que la he liado un poco, ¿no? Es que lo estaba haciendo arriba en vez de abajo, ojo. Hay que tener cuidado. Vale. Array y en DIV y en DIV y en DIV y. ¿Está todo correcto? ¿Está todo igual? No. Aquí me falta un detallito en el comentario. Menos sí. No os vayáis, no os vayáis, que os veo que estáis subiendo el tono. A ver esa concentración. Bueno. En DIV x, todo esto aquí, y aquí tenemos nuestro I. ¿Sí? ¿Está esto bien? Revisadlo. Dime. En I para subir es restar. ¿Sí, no? Esto es sumar, esto es restar. Lo estoy haciendo bien. La velocidad en I es menos uno, ¿no? Menos uno cuando la I a la que voy es menor. Me da igual si es subir o no. En realidad es hacia menores o hacia mayores. Siempre. Porque yo hago la resta, si una cosa es mayor tengo que sumar, si es menor tengo que restar. Y me daría igual además invertir el eje, porque sigue siendo lo mismo. Hacia menores restar, hacia mayores sumar. ¿Sí? ¿Sí? Dime. Si nosotros ponemos dos etiquetas de DIV, ¿sí? Dos etiquetas de NDIF. Si las dos se llaman NDIF, te dará un error porque tienes dos etiquetas con el mismo nombre. Si se llaman loop todos y están en el mismo archivo, te darán error. Lógicamente. Si están en archivos distintos, no. Por ahí preguntabais, dime. Me parece totalmente correcta la apreciación, que es lo que esperaba, que os dierais cuenta. Ahora mismo, tanto si llego a la X como si llego a la Y, con que solo llegue a una, ya voy a cambiar a standby. No habré llegado a mi objetivo si no compruebo que he llegado a las dos. A X y a Y. Así que este código tal cual está, no vale. Lo voy a probar para ver si hace eso, que debería hacerlo, pero, o sea, sabemos que hay que cambiarlo. Dime. ¿Qué me ibas a decir por ahí al fondo? Era eso también. Lo voy a probar, ¿vale? Pero ya sabemos que va a hacer eso en principio. Exactamente. ¿Vale? Voy a pulsar el espacio. Y algo raro pasa, ¿no? Se ha quedado la velocidad en Y. Correcto. Se ha quedado la velocidad en Y y ahora se quedan haciendo eso. Y ahora voy bien para acá y uno se queda con la velocidad en X y otro con la velocidad en Y. A ver, no es un comportamiento que yo haya diseñado, pero queda gracioso. Está bien. Tiene su miga. Ahora le damos, ¿eh? Mira, ese sí se ha parado. Casualmente deberían de ser las dos iguales. ¿Vale? Bien. Todavía nos queda por apañar eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer la comprobación para asegurarnos de que solo volvemos a stand-by? ¿Cuándo hemos llegado a nuestra X e Y? Dime. Pues en Y, cuando lleguemos a la Y, ¿habíamos la... ¿Vale? Cuando lleguemos a la Y, es decir, esto de aquí, que es arrived X que tengo aquí, debería eliminarlo. Yo aquí no debería de comprobar si he llegado en la X, sino que debería de venirme aquí abajo cuando ya haya hecho las dos actualizaciones de X e Y y entonces ver ahí si a la vez he llegado a las dos. ¿No? Eso podría ser una opción. Si dejo en X la velocidad a cero, dejará de moverse en X. No hay problema, ¿no? Pero lo que hago es no cambiar de estado, es lo que dices tú. Puedo poner la velocidad a cero cuando he llegado, no hay problema, pero no cambio de estado a no ser que las dos estén a cero. Eso parece también igual de razonable o incluso un poco más, ¿no? Para no tener que hacer todo abajo. ¿Sí? ¿Más? ¿Alguna otra opción? Si la tuya crees que no es óptima, ¿por qué la dices? Porque a lo mejor sí. Ah, venga, adelante. Cogemos un registro, cogemos una correcta como usted, y si la X o la... la X en a cero de ese sitio está en la costa incorrecta, eso va a subir. Y si está... y si luego abajo está en la costa incorrecta, te restas, y con todo va a ser la cero. Y si es la cero de ese, hace cero de ese lado. Tienes una idea que está bien, pero la has sobrecomplicado demasiado. Dime. Sumar las dos velocidades, por ejemplo, y si no es cero, es que todavía no se ha parado y por tanto no hemos llegado. Es una opción. Bien. Lo que está claro es que aquí arriba no tiene sentido que me vaya a stand-by con la única condición de que ya he llegado en la X. Tienen que llegar las dos. Lo que sí, si he llegado en la X, mi velocidad será cero. Es decir, si ya me he ido moviendo y en la X he llegado, solo me tengo que mover en Y. La X se queda a cero. Ahora me bajo a la Y y en la Y, cuando esté en arrived Y, yo sé que he llegado en la Y, pero podría no haber llegado en la X. Entonces, lo que tengo que asegurarme aquí antes de cambiar el estado, puedo poner a cero la Y porque he llegado, pero tengo que comprobar si X seguía siendo cero o no. Si X también es cero, es cuando pongo el estado, a stand-by. Dime. Si llego primero en la Y, nunca voy a cambiar de estado. Si llego primero en la Y, nunca voy a cambiar de estado. No, no es cierto. Porque cuando llegue primero en la Y, pondré la Y a cero, pero voy a seguir ejecutando esto y seguiré actualizando la X. ¿Vale? Bien, entonces aquí ya sé que la Y es cero, solo me falta comprobar la X. Si la X es cero, aquí he terminado. ¿Cómo compruebo la X? Sí, hago un or A, la VX, ¿vale? Y hago un or A, si esto diera cero, sería que de las dos son cero, la X y la Y, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, si no da cero, salto a endif, ¿no? Y entonces cuando dé cero, ¿sí? Bien, pues la idea que tenías tú, no está mal, porque, si os fijáis aquí, he tenido que cargar en A, la velocidad en X, y aquí, he metido en A, una comparación, y demás, pero yo podría, haber hecho, algo aquí. Dime. ¿En ese caso, si llega a A, pero no en X, no haya esa comprobación, está continuando? esto se ejecuta, esto se ejecuta, siempre que se ejecuta, se ejecuta una vez por fotograma, y se ejecuta entero, no solo la Y. Te ha pasado lo mismo que a tu compañero, pensar que esto y esto son como cosas independientes, y no lo son, son parte de la misma función, y en cada iteración de actualización, va a venir aquí, y va a hacer todo, ¿vale? En todas. ¿Sí? Bien. Un detalle que yo podría hacer, para que os hagáis a la idea, aquí, esto, cuesta, 5 microsegundos. ¿Vale? Si yo en vez de cargar en A, algo que utiliza el registro YX, como estoy haciendo ahora, pudiera hacer algo así, por ejemplo, estos serían dos. Por ejemplo. Entonces, tengo una opción, que es, aquí arriba, un registro que no uso, por ejemplo, C, ponerlo, a cero. Por ejemplo, el registro C a cero. Esto me cuesta, 2. Aquí en el Arrive, lo puedo cambiar, a 1. Cosa que también me cuesta, 2. Pero solo me lo va a costar, cuando llegue aquí, solo en este caso. Y entonces aquí, en vez de hacer esto, puedo comprobar el registro C, que para eso, hago un L de C, A, al revés, A, C, y el Ar, A. ¿Vale? Esto cuesta 1, y esto sigue costando 1. Lo que he hecho es quedarme con un valor en C de la velocidad. En vez de volver a cargarla de aquí, la velocidad, me quedo con ella. ¿Sí? En cada iteración, sí. Lo que la modifico aquí siempre, y aquí solo cuando sea cero. ¿Vale? Esto sería una opción. Hay más opciones similares, pero, la idea con la que quiero que os quedéis de eso, es, a veces, estamos yendo a coger las cosas de la memoria, cuando tenemos registros. Aquí no hemos usado nada más que A, E y X, en todo el tiempo. Tenemos todos los demás registros libres, y los registros nos sirven, por ejemplo, para almacenar temporalmente valores, y no tener que estar trajinando con la memoria, que es más lento, que utilizar los registros. ¿Vale? Es, si pensamos a veces en nuestras rutinas, podemos meter en valores temporales en registros, reutilizarlos después, y aprovechar para no tener que estar leyendo tanto de memoria. De todas formas, ahora no me voy a meter más en camisas de once varas, para que esto funcione, pero eso es la... ¿Eh? Sí, creo que lo he borrado ya. Ah, no, me falta esto. Es verdad. Creía que lo había borrado. Vale. ¿Me ibas a decir algo? ¿Qué coste tiene ex de af con af prima? Intercambiar los alternativos. Uno. Un microsegundo. Todas las instrucciones ex tienen uno. Todas. Bueno, todas no, miento. Hay una que no, pero son las que utilizan hl para intercambiar con memoria. Las que son de registros tienen uno. Bueno, hará falta que funcione, ¿no? Y ya tendremos nuestro move to operativo. Vamos allá. Voy a pulsar espacio. Y aquí se vienen. Claro, el que se pinta el último es el que tapa el otro. Como veis... Puede ser que se mueva más rápido mientras que se mueve en diagonales que hacia abajo. Vale, esa pregunta, esa pregunta es tal cual. ¿Se mueve más rápido en horizontal que en vertical? No, no, se mueve más rápido en horizontal que en vertical. Las diagonales es una combinación del movimiento horizontal y el vertical. ¿Por qué se mueve más rápido en horizontal que en vertical? Si habláis todos a la vez... No mentes. De cuatro en cuatro no. Estamos en modo cero. Ojo, esto no es modo uno, es modo cero. ¿Vale? Cuando yo me muevo en horizontal, estoy cambiando de byte. Me muevo de un byte a otro byte. Y cada byte en modo cero almacena dos píxeles. De modo que si salto un byte, en realidad estoy saltando dos píxeles. Mientras que cuando me muevo uno en vertical, solo cambio un píxel. Así que eso es lo que hace que mi movimiento sea más rápido en horizontal que en vertical. Si quiero igualarlo, es fácil. ¿Cómo puedo igualar el movimiento? La velocidad en vertical la pongo de dos. ¿Vale? En la y, menos dos y dos. No vale nada. Porque el jugador se queda en una infarria. Ah, me parece bien. Veo que has reflexionado. Nadie más lo ha dicho y yo esperaba que lo dijera más gente, que saltaran. ¿Qué pasa si hago esto? Que ya puede que no dé cero. Básicamente. Puede que nunca llegue a mi objetivo y entonces me va a entrar un telele. ¿Qué pasa? 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 Vamos a probarlo. Aquí parece que va bien. También. Me deja mal. Magia. Parece que me ha dejado mal. Ahí va a estar el problema. Correcto. Alguien se ha hecho la pregunta correcta y la pregunta correcta es que si me voy al input veréis que la velocidad en eje Y y en X del jugador es par. Por eso siempre se está moviendo a posiciones pares y por eso el jugador no tenía el efecto que veis en los enemigos de movimiento que veis en los enemigos de movimiento. Cuando me muevo en diagonal sí que se ve una diagonal porque estoy avanzando lo mismo en uno que en otro y por eso no le da el telele. Pero efectivamente si cambio aquí ahora sí que puede que me quede en una posición impar que nunca alcancen los enemigos y se queden moviéndose arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo porque nunca alcancen el cero. Básicamente. Que es un detalle con el que hay que tener cuidadito. Vamos a verlo. Ahora veréis que me muevo más despacio en el eje Y y ahí veis que efectivamente no alcanza el cero nunca. Y de hecho como no alcanza el cero ya no lo puedo redirigir más porque nunca pasa stand-by. ¿Vale? ¿Vale? Lo vuelvo a dejar como estaba. Y en principio tenemos nuestro comportamiento move to. ¿Vale? Tenemos un comportamiento move to al que ya le podemos poner un objetivo y dejar que se mueva. Se mueven hacia el sitio. De hecho ahora como le he cambiado las velocidades ahora sí que hace unas diagonales que se ven más naturales que antes porque ahora sí que se mueve dos píxeles en cada dirección. Siempre se mueve dos píxeles en el eje X dos píxeles en el eje Y. Es algo que debéis considerar para el movimiento de vuestros personajes si queréis que se mueva en dos dimensiones. O bien intentáis hacer un movimiento al píxel que se puede pero es más complicado o bien os movéis dos en cada eje y entonces el movimiento es natural en los dos ejes. No hay un eje más rápido o más lento. Aunque si hacéis un juego de vista lateral típico juego de plataformas lateral podéis considerar moveros en el eje Y píxel a píxel porque os puede interesar el hecho de que el salto por ejemplo o cosas así tengan un movimiento diferente del movimiento en el eje X. Eso es una cuestión a considerar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.